No, comprela de una vez Compralo de una vez, güey Ahí va, nomás me sobró eso Ahí va, ahí va de una vez Débora, cómprate el C-Revive Me falta, me falta Ahí está, ahí está ¿Qué traen todo, C-Revive? Nomás faltas tú Cómprate máscaras y no traes Ahí está todo ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No, comprela tú, comprela tú Pero es que yo tengo una, güey, pero es que ya te usaba, güey Ya se me ha chillado Ah, eso, eso, mi amor Cómprate tu nueva, tú, hombre Cómprate tu nueva 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 Ah, qué pendejo, cabrón Mi pedo Pendejo Agarré el de este El M13 Ghost Porque alguien se peloteó mi MP5 Y el pendejo no cambié el misil Nomás me quedé con la kilo No traigo doble arma, el pendejo Pero ni pedo ¿No traen pa' balas ustedes o qué? Sí, sí, yo ando lleno, pero Yo no traigo, por eso no ando Suelta, suelta el de De, 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 de Que paso de verga Ahí van UDB, ahí van UDB Para ver qué pedo Pescala Vénganse, vénganse raza Déjalo, déjalo, déjalo Vamos pa' círculo Yo, pues es que ustedes están allá No, ustedes están allá ¿Qué están haciendo allá? A la verga ¿En qué anda este pendejo a la verga? No, está volando, está volando, está volando Pobrecito vato ¿Este es el Mos Wanner? ¿Ya lo agarró el Mos Wanner el vato ese? Sí, va en helicóptero, va en helicóptero Va a acabar como pa' farmland, rosa Pero estamos vivos todavía Ay, no La cisca La tentación La, es la que uso yo, güey, la, la kilo Uy, están diciendo que ya la mejoraron otra vez Sí, ya la hicieron, ya la hicieron bajo Sí, te van diciendo Traigo 60, está bien ¿Anda, has hecho mierda o qué? Aquí va a haber chingadasos en la hombra, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos pa' allá Necesito comprarme los guantecitos Pues tú fuertes, el que me dijiste Ah, no fue ayer el gallinón, güey Unos guantecitos como de gamer, no sé qué pedo Que a mí me suban la pinche mano de repente, güey Y como que se me resbala el control Ay, no, ay, no No, pues, es que No, el mío no es por nervios Es nomás por tanto tiempo estarlo agarrando Cero miedo, cero nervios Venganse por acá, tú Tú, Brian, por acá Brian, escaso, por favor El otra vez, acá nos mataron Donde, acá Fuimos para ese punto Pero estábamos bien ahí, ¿verdad, compadre? Pero nos movimos Ahí la marcó, Brian Adentro de ahí No sé Sí, güey O sea, queda 50, güey Queda de madre de gente, güey ¿Y está chiquito el pinche círculo? Es que es en este siguiente Donde van a saltar chingo de cáscara, se me hace Sí, güey Vos hijos Vos hijos Dijo todo el puto círculo Va a estar aquí, o aquí, o aquí Dijo todo el puto círculo Vos hijos Vos hijos No, eso mierda Ahí Ahí humildemente ¿Qué, compadre? Ya se anda andando, se anda andando Oh, sí, 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 sí Ya, 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 para, a partir de, todavía no Ayer, ayer ganamos una ¿Pues compro una caja de... ¿Qué, güey? Ahora sí, a partir de aquí hay que andar todos juntos, güey Van a aventar de una vez la punición Yo andaba lleno, pero... De... de Rockets no El viejo otro es Rockets, ahora Ah, güey, aquí podemos quedarnos, güey Podemos quedarnos Siguiente círculo, a ver para dónde va a moverse A ver si no viene gente de atrás Ahorita van a empezar a saltar como ratas, güey Mira, es, tenemos gente para allá ¿Para qué lado? Míralo, ahí va todo el squad, ahí va todo el squad ¿Nos vamos atrás de ellos o qué? ¿Cómo atrás de ellos? Para que ellos nos abran punta Que ellos nos abran Mira, ya... Ya le diría Mira Gira Gira Tengan cuidado, tengan cuidado ¿De dónde, de dónde? Aquí hay un clúster, güey ¿Un clúster? Sí, ya se lo llevó, ya se lo llevó la tormenta Tiren a León Viene despacio, no se paniquen Viene despacio, miren bien sus áreas ¡Córrele, corre, güey! Aquí está un bato, aquí está un bato, aquí está un bato ¿Dónde? Aquí de frente a nosotros En Loura, en Loura, va Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, dale despacio Pueden salirnos gente todavía de atrás, güey Bueno, muerto, muerto, muerto Hay otro más para enfrente, se me vira lo Ahí va, ahí va, atrás de la piedra esa, güey Quítale la roca Vamos a tener Sí, vamos a tener gente para acá Vamos para acá, vamos a irnos para la izquierda, ¿no? Vamos, vamos, ahí están tirando, están tirando para qué lado, Brian Sí, está bien para la izquierda, tú, Brian, está bien Para cubrirnos para la izquierda Mira, ahí hay un bato Ahí se me va a dar tirando Aosados con esos, aosados Buenísima Prepárense, güey, porque va a haber un equipo bien verga Va a haber un equipo bien verga Tiene que haber uno Acá, a la derecha, acá, a la derecha A la derecha, acá Acá, acá viene gente, eh Lo quebré, lo quebré, lo quebré Tiene el clúster, tiene el clúster ahí arriba Tiene el clúster Está tumbado, está tumbado el vato Se está haciendo ese rival, se me hace Tumbado los dos, tumbado los dos Buena, buena, buena No fue, no fue, no fue Donde miren un equipo entero Avísenme Para No, 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 no Para aventar el Precisión, güey Ellos van para el círculo Vamos a pescarles Agarrar la jugada Agarrar loma Agarrar loma De volada Ahora, ahora Aquí son abajo de nosotros, güey Pero se están peleando, se están peleando Hay que ver Ahí va el paquete, ahí va el paquete Sniper, sniper Revivete, revivete compadre, revivete compadre Levente precisión No pego Acá el otro, acá el otro Cúbranse, cúbranse bien Cúbranse Que estén cubiertos Ah, me tumbaron, me tumbaron, me tumbaron Me revivo, me revivo, me revivo Ya me maté el vato que te mató, güey Buena, buena Queda todavía el pendejo Queda todavía el pendejo de allá, güey Tengo, tengo gente Tengo gente acá conmigo Dos en frente, dos en frente Voy contigo, Nando Voy contigo, voy contigo Saco Rocket Somos cuatro contra tres Cuatro contra tres Cuatro contra tres Somos mayoría, somos mayoría, eh No se entreguen No den su kill Lo tumbé a uno, tumbé a uno, tumbé a uno Buenísima ¿Por dónde más o menos? Aquí frente a mí, aquí frente a mí Ya tengo balas Aquí están, aquí están Tumbe a otro, tumbé a otro Tumbe a otro Buena, buena, buena Es nuestra, es nuestra Cuatro contra uno, güey Cuatro contra uno Déjenme darle pinche Rocket a la verga Buena, ya la maté, lo maté, lo maté Buena, vamos Eso Entrando y ganando Entrando y ganando Los nombres, güey, los nombres, güey Eran paisas, güey, el Chago, no sé qué Los de segundo lugar Eran paisas Tíralo 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 Gase Quedé en segundo yo Tercero, no, en el comparo allí quedó al último Pero humildemente Sí, pero Pero mató al último, el viejo Mató al Humildemente Pero mató al último yo Ay Agüeo Me cagué cuando Que tumbaron allí Dije Chingada Madre Cabrón Hielo Hielo Ey